Clarín, Patricia Sosa reveló que se comunicó con Gerardo Rosín después de su muerte. ¿Está chequeado? Patricia, mientras estás hablando con nosotros, la mitad de la pantalla está pasando imágenes tuyas con el programa de Gerardo. Vos tal vez que sos, considero una ser más cercana a la espiritual, ¿cómo lo despediste? ¿Por qué le contesta? Mirá, yo hoy cuando me duchaba, cuando me duchaba hablaba con Gerardo. Porque, como te digo, que el más allá está más acá, como entramos en la cuarta dimensión. Está muy cerca. Entonces yo le decía, bueno, los de acá estamos tristes, pero ahí me contaron que es fantástico. ¿Por qué paisaje estás? Tratá de tirarme alguna señal. Yo conversé con él, conversé. Por supuesto, yo le hablé. Yo le conversé. Yo le hablé. Creo que todos tenemos que hablarles. Bien. Hablarles a nuestros antepasados y hablarle a los seres queridos que se nos van. A ver qué puso el tuit. ¿Son estúpidos? No jueguen con estas cosas. Es de mal gusto. Le dediqué unas palabras desde mi corazón. ¿Cómo me voy a comunicar? Yo le hablé. Sí. No le conversé. Yo le hablé. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! ¿Lo digo o no lo digo? Decilo. A veces los portales se mandan una travesura. Sí. O en búsqueda del click o es una travesura de los propios, ¿viste? Periodistas. Porque hay como una intención en él. Sí. Es decir, cuando vos lees el título, se comunicó con Gerardo, guau, ¿qué pasó? Y por ahí, si no la conoces a Patricia, que realmente en esto está convencidísima. Es una mujer muy espiritual. Y ha tenido comunicaciones especiales en el oritorio y demás, te puede dar achantada. Pero en realidad no es que charlaba amablemente. No. Expresó. Ella le habló. Quizá en bozada. Es como rezar. Claro. Está bueno lo que dijo. Está bueno lo que dijo. Me gustó lo que dijo. Sí, pero el título daba claro. Una vez que entrabas a la nota, decís, no, está bien. Claro, claro. Pero eso es, todos hacen ahí, sí. Meten perros en la red y meten perros. ¿Para qué estás hablando? Se enojó Pagani, pobre. ¿Qué dijo? ¿Mete perros? Sí, pero si siempre estás enojado. Claro. Para que era Clarín. Sí, Clarín. ¿Eh? No, entonces está bien. Ve que sos un cagón. Ve que sos un cagón. Cómo cuidar la jubilación, ¿eh? La jubilación, ¿eh? Por asito, cabón. ¿Y la jubilación? Bueno, una cota. Te tiraste contra tu propio grupo. ¿Y ahora? Clarín, no. Clarín es lo mojado de mí. Mirá que el cagón. Está bien, está bien. No traicionas. Pero está bien, no. Y después, a ver, en una época vos titulabas para... O sea, vender más ejemplares. Claro. Hoy está la búsqueda de clics en los portales. Claro, ¿por qué? Que también las agencias de publicidad pautan según la cantidad de clics que tenés. Así que, digamos, en tanto no mientan, todo es válido. Igual todo lo contrario a lo que nos enseñan en la universidad o en la facultad. Antes los títulos eran la síntesis de lo que se decía en las notas. Ahora los títulos son todos mentirosos. Que vuelva la gráfica. Que vuelva el papel. Yo entro en todo, porque además te dejan puntos imprensivos. Bueno, acostumbrate. Exabrupto de gracia, Pagani. Estoy cansado de... Sí. Punto imprensivo tenés que entrar. Estoy cansado de que no me pongan agua en el restaurante. Tire el agua. No está bien. Agua.